Ángeles Ángeles se inclina a tu eterna oración Ángeles exaltan hoy tu nombre Los ancianos en sus ojos levantaron la canción Y dice, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Digno de suprema oración Digno, digno de ser el Señor Soberá sobre toda su creación Santo, santo es el Señor Digno de suprema oración Digno de suprema oración Digno, digno es el Señor Soberá sobre toda su creación Vamos, levanta tu voz y en alto Soberá sobre toda su creación Soberá sobre toda su creación Soberá sobre toda su creación Soberá sobre todo su creación Digno, digno de suprema oración Soberá sobre todo su creación Soberá sobre todo su creación Soberá sobre todo su creación